Giros Todo el mundo tiene primaveras ¿Dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo hacer otra Mi necesidad Se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Y si yo llego a tu luna Giros Todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se trota Giros Fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distante Suena un bando neón Parece el de otro tipo Pero soy yo Que sigo caminando igual Silbando un tango oxidado Giros 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 Giros